Se me ha sido a tarde ya mi día Siempre se acercan de la ciudad Cuando me dije que estaba bien Digo para siempre Hoy compré revistas en el metro No importaba nada, nada más Diga, diga, al fin este es un juego Todo empieza siempre una vez más Blablabla, 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 blablabla Blablabla, 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 blablabla Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir Quiero vivir Quiero dar una suerte en el señal Si un corazón no es seguro verá la luz Si se mande bien al ancho de tu cruz Nada más me importa en esta vida Pero no te capas al mañana Ya rodan, ya rodan, ya rodan, ya rodan Ya rodan, ya rodan, ya rodan, ya rodan Si no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco quiere que sepas Y aro da, aro da, aro da, aro da mi vida Y aro da, aro da, aro da, aro da, aro da, aro da Cielo de mal vivir a Y yo no sé donde va Pero tampoco yo que se pasó Adonde iba mi vida Y a rodar mi vida Y a rodar mi vida La rodar La rodar La rodar mi vida La rodar mi vida Yeah, 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 yeah Mi amor Y yo no sé cuando viaje Y yo no sé cuando viajar Porque va Lessons Yo no sé cuando te va Pero tampoco me sé más Yo no sé cuando te va Pero tampoco me sé más Oh Oh A cada vez mi vida Adiós